Data Comics es una empresa familiar que nace en 1989. Haciendo eco a las necesidades de los clientes de los creadores de Data Comics, nos dedicamos al procesamiento de base de datos del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, elaborando estadísticas gráficas y estudios especiales, tanto de importaciones como de exportaciones. Para más información, visite nuestra página web www.datacomics.cl www.datacomics.cl